2, 11 minutos, sigue el proceso de diálogo y paz en nuestro país, nuestra compañera Javier Dichirino desde la Casa Amarilla. Javier, ¿y cómo estás? Cuéntanos. Verónica, buenas tardes, establecemos este contacto, ya acaba de culminar esta nueva ronda de negociaciones como parte de la Mesa de Diálogo Nacional. El balance lo tiene el Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Queremos saber, a un mes de haberse instalado esta Mesa de Diálogo, ¿qué resultados concretos se les puede ya presentar al país? Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Como bien señalan ustedes, hoy se cumple un mes de haberse conformado esta Mesa para el diálogo, para el encuentro, para la negociación de los asuntos que entre venezolanos debemos dirimir las venezolanas y los venezolanos. Y yo quisiera, para ir informando de los acuerdos que hemos venido desarrollando el día de hoy, hacer un recorrido por el acuerdo que se firmó entre los factores de la oposición democrática venezolana y del gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro hace exactamente un mes. El primer acuerdo que se suscribió hace exactamente un mes se señalaba la incorporación a la Asamblea Nacional de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los partidos aliados. En efecto, a pesar de los apavientos, de los gritos, de los insultos, de que algunos se energumenizaron y empezaron a gritar como locos, ahí están las diputadas y los diputados de la patria participando en el diálogo político en la Asamblea Nacional y haciendo, tratando de hacer respetar, con mucha dificultad por cierto, que los elementos relacionados con el reglamento de interior y debate, la necesaria establecimiento de un patrón democrático para que se pueda dar el debate político allí, pues sean cumplidos. Eso ya está, pongan el check de que ya se cumplió el punto uno del acuerdo. El punto dos, señala atender con prontitud y la urgencia del caso la nueva conformación del Consejo Nacional Electoral. Debo informar que se instaló el día de hoy la mesa complementaria electoral y en esa mesa complementaria electoral pasamos de inmediato a resolver tres puntos fundamentales. El primero es la conformación del Consejo Nacional Electoral y las vías, una hoja de ruta, para la discusión con el pueblo de Venezuela y con los factores políticos, para la conformación del Consejo Nacional Electoral que asuma los procesos electorales venideros. En segundo lugar, la discusión de las garantías electorales, el establecimiento de garantías electorales amplias. Todo lo que tiene que ver con auditoría de registro electoral, auditoría de software de votación, auditoría de las máquinas de votación, registro de electores, presencia de observación internacional, amplia, hemos dicho que al evento electoral que constitucionalmente está establecido en el horizonte, que es la elección parlamentaria del próximo año, pues que vengan todas y todos los organismos electorales y todas y todos los organismos multilaterales que deseen asistir para observar unas elecciones con el sistema electoral que más garantías proporciona en el mundo entero. Y el tercer elemento que está discutiendo de inmediato esa mesa es la propuesta que ya se ha venido discutiendo en el seno de los partidos políticos para volver a la representación proporcional. Eso vía la redacción o la propuesta de una propuesta de ley para que, en el caso concreto de las elecciones parlamentarias, se retome el mecanismo de selección y de representación proporcional. Entonces pónganle un check al punto 2 del acuerdo. El punto 3 señala exhortar al sistema de justicia mediante la Comisión de la Verdad para que se acuerden medidas de sustitución de privación de libertad en aquellos casos en que el ordenamiento jurídico venezolano así lo permita. Mañana el presidente de la Comisión de la Verdad, el fiscal general Tarek William Zapp, en compañía de algunos miembros de esta mesa de diálogo nacional, hará importantes anuncios en materia de sustitución de medidas para personas que estén privadas de libertad. Así que, check en el punto 3 del acuerdo. El punto 4 es un punto que se ha venido defendiendo desde el primer momento, el gobierno bolivariano ha venido defendiendo con mucha fuerza, los derechos inalienables que tiene Venezuela sobre el territorio esequivo, y en efecto esta mesa ha aceptado ampliamente la defensa de la Guayana Ezequiva, que como todas y todos sabemos, aunque algunos han tratado de entregárselas a potencias extranjeras, pues es absoluta y seguirá siendo por los siglos de los siglos venezolanos. El punto 5 se refiere al rechazo a la aplicación de sanciones económicas contra el país, que son violadores del derecho internacional, y se ha instalado hoy una mesa de asuntos económicos, de rechazo a las sanciones y de establecimiento del programa de intercambio de petróleo por medicamento y de petróleo por alimento. Es decir, el punto 5 y el punto 6 ya fueron debatidos y fueron instrumentalizados el día de hoy. Así que, de los seis puntos que acordamos hace exactamente un mes, todos los puntos, todo lo que tiene que ver con garantías electorales, con actuación de la Comisión de la Verdad, con defensa del territorio esequivo, con rechazo a las sanciones, con el establecimiento de un programa de intercambio de petróleo por alimento y por medicinas, pues ya han sido abordados y están en fase plena de desarrollo por parte de esta mesa de diálogo nacional. Hoy, en lo concreto, hay tres mesas que ya están trabajando, la mesa electoral discutiendo tres puntos, garantías electorales, conformación del CNE y la representación proporcional en las elecciones parlamentarias, una mesa de asuntos económicos, sanciones e intercambio de petróleo por alimento. Ah, y se me faltaba la instalación ya de la mesa de partidos políticos, para que todos los partidos políticos que se encuentran haciendo vida en el panorama nacional, pues intervenga en una mesa complementaria para hacer sus aportes a la mesa nacional. Ministro, ¿en cuánto tiempo pudiera generar efectos justamente a la elección? Fíjense, la situación concreta del desacato tiene que ver con el ala antidemocrática que hace vida en la política de Venezuela. Ustedes han visto la actuación que han tenido estos sectores de la ultraderecha, gritan, insultan, no permiten el ingreso de nuestros diputados, no respetan el reglamento de interiores y de debates, revisa solamente quién es la persona o quién es el grupo político que más fomenta el no funcionamiento, digamos así, legal de la Asamblea Nacional. Si tú revisas el día de ayer, ayer no hubo quórum para convocar la sesión, y convocaron. Y después no hubo quórum en la sesión, y aún así empiezan a tomar una cantidad de decisiones completamente absurdas, completamente lesivas de la soberanía nacional, completamente alejadas a lo que debe ser el respeto al ordenamiento jurídico vigente. Así que el desacato tiene mucho que ver. Nosotros en la Mesa Nacional estamos trabajando para hacer propuestas a fin de que esa situación se resuelva. Pero quien tiene el papel preponderante en ese proceso de desacato es quien precisamente está violando la ley, que es el caso de la ultraderecha. ¿En cuánto tiempo pudiera generar efectos esta mesa electoral, por ejemplo? ¿En cuánto tiempo Venezuela va a tener un nuevo Consejo Nacional Electoral? Mira, nosotros ya estamos trabajando, ya tenemos, te hablé de tres puntos muy concretos que tienen que ver con la conformación del Consejo Electoral y los mecanismos constitucionales y legales que así lo permiten. Hay un elemento legal muy concreto que es el que tiene que ver con la representación proporcional, que es básicamente en lo que hay que trabajar en un proyecto de ley para que pueda ser aprobado y pueda ser instrumentado. Y también las garantías electorales, lo que vamos a hacer es un listado de cuáles son las garantías electorales amplias que ya fueron discutidas en República Dominicana y acordadas, que fueron discutidas en la Mesa de Barbaro en su gran mayoría acordada y que son muy similares a las que están en este momento aquí. Así que es cuestión de trabajo de los próximos días, muy arduo, para avanzarlo más rápidamente que se pueda. ¿Vas a asegurar a la Asamblea Nacional entonces cómo elegir un comité de postulación? Bueno, estamos trabajando justamente esta comisión electoral que arranca hoy va a evaluar todos los procedimientos, va a tener trabajo en dos elementos fundamentales. Uno, cuáles son las vías constitucionales y legales que nos puedan conducir a la conformación del Consejo Nacional Electoral. Y dos, ya básicamente cómo rellenar, digamos, en profundidad las decisiones que se tomaron al día de hoy, la conformación del CNE, garantías electorales y representación proporcional. Gracias. ¿Ha habido nuevos actores que se incorporan en esta mesa? Sí, estamos, a través de la conformación de la Mesa de Partidos Políticos, estamos incorporando a todos los partidos políticos que han expresado su decisión de continuar en el proceso de diálogo que ya hace un mes estableció. ¿Y en el ámbito económico han habido algunos acercamientos que quieran participar en esta Mesa de la Economía, que estudia precisamente este tema? Sí, nos han buscado organismos y gremios empresariales, de trabajadores, de campesinos, que quieren tener sus aportes y para ello estamos estableciendo mesas alternativas para cada uno de esos factores económicos. Gracias. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones del Vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, dando cuenta de lo que ha sido esta nueva ronda de negociaciones donde se han reunido tanto las partes por la oposición venezolana como en representación del Gobierno Nacional. Ha hablado que el día de hoy se han instalado tres de las mesas temáticas que ya habían sido anunciadas en el encuentro anterior, que tiene que ver con la que estudia precisamente en el ámbito electoral, en el ámbito de la economía y también la incorporación de los partidos políticos. Ha anunciado también que ya existe esa manifestación tanto de actores políticos como de otras organizaciones políticas a participar en esta Mesa de Diálogo. Es parte de la información, Verónica, que nosotros podemos compartir con ustedes a esta hora bien atentos de cómo transcurre y cómo avanza entonces esta nueva ronda de negociaciones y que se enmarca en todo este proceso de paz que se desarrolla en nuestra nación. A la espera entonces de lo que serán próximas declaraciones que estaremos compartiendo en pocos minutos con ustedes. Gracias. Nuestra compañera Javier Ní, Chirino, el equipo de prensa que da cobertura a esta importante reunión, la Mesa de Diálogo y Paz en nuestro país que sigue justamente, digamos, realizando estos encuentros para poder garantizar la paz en todo el mundo. En toda la nación bolivariana, tú lo decías, Javier, y además, en resumen de las declaraciones del vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, la instalación de estas tres mesas, pero además se han ratificado los puntos ya suscritos por los representantes del gobierno bolivariano y también los representantes de la oposición venezolana, la defensa irrestricta de la Guayana Esequiba de nuestro país, pero también estar, digamos, en contra de estas sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos. Son los puntos que en un principio se suscribieron y que a partir de este momento se comenzará, digamos, a impulsar en todo lo que corresponde al tema de estas mesas. A ver, ni nos tienes más información, queremos contactarte de inmediato. Verónica, estamos nuevamente con ustedes, ahora vamos a conversar con Felipe Mujica en representación de la oposición venezolana en esta mesa de diálogo para que nos dé cuenta también de lo que ha sido el encuentro de hoy, cómo se avanza entonces la instalación de esas mesas temáticas y que se resume y que conlleva precisamente resolver esos grandes problemas de la Nación. Buenas tardes. Yo quiero comenzar por señalar que hoy estamos cumpliendo 30 días, un mes que se inició este proceso de diálogo que, como indicamos en el momento en el cual se constituyó, fue una manera de abrir una puerta ante la circunstancia concreta y que las puertas que se estaban utilizando para dialogar habían sido cerradas. Cuando hicimos la presentación, señalamos en el documento un conjunto de compromisos que estaban ahí establecidos para que el proceso de diálogo fuese avanzando y para que pudiésemos tener resultados concretos que el país reclama en relación a toda esta situación de diálogo y de búsqueda de salidas negociadas, acordadas entre los venezolanos. Hubo un primer planteamiento que era estrictamente de tipo político, que fue el retorno del sector oficialista a la Asamblea Nacional. Esto se ha venido cumpliendo, ustedes acaban de escuchar la intervención de Jorge Rodríguez, donde él da la impresión de lo que ellos han juzgado que ha venido pasando en la Asamblea. Nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, y hoy lo ratificamos, que el escenario de la Asamblea Nacional es un escenario político por excelencia. Allí hay un sector mayoritario, que es el sector representado en Guaidó, y hay otro sector, que es el sector representado por el oficialismo, que debería hacer el esfuerzo por tratar de buscar una salida política al tema principal que está planteado en la búsqueda de todos estos acuerdos, que es que los venezolanos podamos contar con un organismo electoral, un Consejo Nacional Electoral, electo de manera plural, de manera tal de que se pueda garantizar la convocatoria de un proceso electoral, el que haya que hacer, y que ese proceso electoral se pueda convocar con todas las garantías. Ese hecho del retorno a la Asamblea, creo que los venezolanos hemos visto las tres sesiones que se han hecho, y nos hemos dado cuenta de manera muy clara que pareciera que fueran tres sesiones convocadas para que se cayeran a batazos, porque el orden del día que está planteado es un orden del día que no permite buscar acuerdos ni buscar salidas, además de la propia dinámica que se genera en la Asamblea. Nosotros, lo hemos señalado en la reunión de hoy, hacemos votos porque esa Asamblea Nacional se convierta en el organismo que debe ser cualquier parlamento del mundo, un organismo al cual se discuta, se debata y se produzcan los acuerdos políticos para que se generen las salidas necesarias. El país, toda Venezuela, reclama que se hagan unas elecciones, que esas elecciones sean libres, que sean democráticas, que sean constitucionales y que permitan que los venezolanos retomemos de manera pacífica la conducción de todo lo que es Venezuela de manera plural. Para que eso se dé, es imprescindible que haya un nuevo Consejo Nacional Electoral. Nosotros hemos hecho énfasis en este segundo párrafo del documento que expresa la necesidad de que se resuelva el organismo electoral. Hoy volvimos a revisar el tema y se constituyó ya la mesa electoral. Esa mesa electoral va a discutir lo que tiene que ver con la elección del CNE, va a discutir lo que tiene que ver con temas como la proporcionalidad y las garantías electorales, de tal manera de avanzar por ese camino lo más pronto que sea posible, tratando de trabajar siempre dentro de la idea de que sea un gran acuerdo político lo que permita que esto se resuelva. También se volvió a revisar el tema de los presos. Se señaló ya que mañana se va a hacer un anuncio a quien le corresponde la Comisión de la Verdad sobre decisiones concretas que ya hay sobre venezolanos que están en esta condición y que ha sido de manera permanente un planteamiento que se ha hecho y que por supuesto sabemos que a quien le corresponde la decisión es al gobierno. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevar los casos, de señalarlos uno a uno, que es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. Esa manera de ir resolviendo el problema va a ir permitiendo que paulatinamente vayan llegando las informaciones y los casos para que se puedan buscar decisiones dentro de la idea de producir de la manera más amplia un tratamiento que como en otras épocas ha ocurrido, cuando en los momentos de pacificación del país se le dé privilegio a la idea de poder tener resuelto condiciones de paz, condiciones de pluralismo, condiciones de democracia para que los venezolanos podamos dar esos pasos de manera definitiva. También se va a constituir la Comisión Económica que tiene que ver con lo que se ha señalado en relación a la posibilidad de intercambio de petróleo por alimentos, el problema de las medidas económicas contra el país. Todo esto dentro de la idea de ir nosotros avanzando abiertamente dentro de los puntos que expresamente se señalaron en ese documento. La aspiración que hay hoy cuando ya se puede hablar de manera más precisa de resultados concretos es que esta mesa se pueda ampliar con todos los factores que ponderen que pudieran estar allí. Por eso cuando hablamos de mesa de partidos políticos, mesa electoral, mesa económica y vamos paulatinamente avanzando hacia otras mesas que van a ser decididas en los próximos días, es con la intención de que no solamente los partidos políticos y el gobierno que están representados en este comité de diálogo, sino que también se pueda incorporar la sociedad civil y otras organizaciones políticas. Todo ello en función de poder tener la mayor amplitud, que no haya exclusión y que por el contrario, cuando aterricemos finalmente en las soluciones concretas para lo que viene desde el punto de vista electoral en el país, estas puedan ser acompañadas por la mayoría de la población venezolana. En el encuentro anterior ustedes avisaban de un primer listado. ¿Puede compartir a esta hora parte de lo que son esas personas que podrían ser liberadas? Los nombres de las personas les corresponde mañana a la Comisión de la Verdad. Ellos ya han señalado, se han comprometido, que mañana jueves va a haber un evento público en el cual van a indicar cuáles son las personas que van a estar en libertad a partir del día de mañana. Y una vez que se conozcan esos nombres, nosotros podremos ir añadiendo otros nombres para que se vaya resolviendo lo que está planteado en materia de los partidos políticos. Ahora, ¿se han cumplido todos los requisitos, todos los planteamientos que ha hecho la oposición en esta mesa? ¿Sale satisfecho en esta primera conversación, en este primer balance? Aquí no se puede decir todavía que nadie esté satisfecho. Este es un proceso que se está construyendo. Y la construcción de este proceso es un proceso que tiene que tener paciencia. Tenemos, a pesar de todo lo que la gente diga, apenas un mes. Un mes, cuando comparamos ese mes con otros procesos de negociación que han pasado meses y no han terminado nada concreto, bueno, es evidente que aquí se está avanzando de alguna manera, con todas las dificultades, con todas las críticas, con todas las objeciones, se está avanzando y se va a seguir avanzando. Porque aquí el criterio que hay es que políticamente se generen los acuerdos necesarios para que haya soluciones. Está, por ejemplo, lo comentábamos en estos días, bueno, ahí está la situación de Ecuador, que fue terriblemente conflictiva. Y se pudo resolver porque los ecuatorianos, en su realidad, pudieron llegar a acuerdos políticos que impidieron que la violencia... Ese ejemplo ecuatoriano nos debe servir a los venezolanos para ver que la posibilidad de dialogar y de buscar soluciones acordadas tiene que ser el camino para que la solución sea en paz. Ha sido una exigencia de la oposición, al menos del sector, que usted está representando el levantamiento de este supuesto desacato de la Asamblea Nacional. Ha sido una exigencia constante. ¿Qué le dicen al respecto los representantes del gobierno? Nosotros hemos dicho muy claro que hay unos temas, que es el tema del desacato, el tema de si yo te reconozco a ti como parlamentario o no, porque tú vienes de allá de la constituyente, pero al mismo tiempo no reconozco la constituyente. El tema... temas políticos, que evidentemente si se discuten hoy con los retrovisores abiertos, entonces va a ser muy difícil producir acuerdos. Hemos dicho que es preferible mirar hacia adelante, ver lo que viene y no perder el tiempo en las cosas que ya ocurrieron. Lo que nos viene es el futuro, y en lo que debemos pensar es en el futuro, para ver si efectivamente podemos construir lo que hay que construir. Seguir en un debate, lo dije al comienzo de la declaración, donde de lo que se trata es una confrontación para evitar los acuerdos, simplemente desdice de la función fundamental del Parlamento. El Parlamento tiene que discutir, tiene que debatir, pero tiene que buscar salida. El tema del desacato es un tema político, que hay que resolverlo de manera política, pero para que sea resuelto de manera política, las partes en conflicto tienen que actuar políticamente, porque si no actúan políticamente, sino que actúan en medio de un esquema de confrontación, entonces no habrá solución. ¿Se están realizando esfuerzos por parte de ustedes para ampliar la apreciación de la oposición dentro de la mesa de diálogo nacional? Sí, por supuesto, el documento lo dice expresamente. Bien, escuchaban entonces allí las declaraciones que ofrecía Felipe Mujica en representación de la oposición venezolana en esta mesa de diálogo, quien también ofrecía un balance sobre lo que ha sido este primer mes de negociaciones como parte de este gran diálogo nacional abogaba, porque haya una ampliación o una mayor participación de actores políticos en estas negociaciones. También decía que en comparación con otros procesos de diálogo, se ha avanzado de manera significativa en tan solo un mes con resultados concretos, que sin duda va a ser de gran interés y también va a servir para seguir fortaleciendo todo el proceso político, el diálogo político en la nación. También hace referencia a lo que anteriormente mencionaba el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, que tenía que ver con la instalación de estas tres mesas temáticas tan importantes que tiene que ver con el ámbito electoral, el económico y también en el ámbito político. Verónica, retornamos contigo.